El turismo carretera es historia. La categoría más antigua del mundo está a punto de cumplir 85 años de vida. Y es importante destacar diferentes pilotos que a lo largo de los años fueron creando su propio camino y lograron dejar su sello en la especialidad más importante de Argentina. En 1937, Eduardo Pedrazzini se coronaba como el primer campeón del turismo carretera. Juan Manuel Fangio fue bicampeón en 1940 y 1941. Luego, desde 1947 a 1958, los hermanos Galvez se posicionaron en lo más alto de la categoría. Oscar Galvez cosechó cuatro títulos, consiguiendo el quinto en 1961, mientras que Juan fue el piloto a vencer con nueve títulos obtenidos de forma contundente. Es el máximo campeón del turismo carretera, lo mismo hizo el histórico Dante Emiliosi. Los campeonatos de 1962 al 1965. El mítico siete de oro de Roberto Mouras redució en cada una de las competencias, consiguiendo así tres títulos relevantes entre 1983 y 1985. Oscar Angeletti hizo lo propio en 1986, dando lugar luego al tricampeonato por parte de Oscar Castellano de 1987 a 1989. Emilio Satriano, Oscar Aventín, Walter Hernández y Eduardo Ramos dejaron su huella en el TC. Traverso retomó su protagonismo y se consagró tricampeón entre 1995 y 1997. En 1998, una joven estrella se entrelazaba tímidamente entre los mejores competidores de la época y lograba su primer título. Era Guillermo Ortelli, oriundo de salto, quien arribaba a la máxima para marcar un antes y un después en la extensa y gloriosa trayectoria del turismo carretera. Año tras año, fue demostrando su enorme potencial que lo llevó a coronarse nuevamente entre los años 2000 y 2002. En 2003, a bordo de una Dodge, Tito Besone obtenía su título en el TC. Seguido, el enterriano Omar Martínez festejaba su primer campeonato en la especialidad. En 2005, el pato Juan Manuel Silva gritaba campeón a bordo de un Ford. Al año siguiente, Norberto Fontana, quien fue piloto de la Fórmula 1, se impuso como nuevo campeón del turismo carretera. La temporada 2007 tuvo al marplatense Cristian Ledesma como máximo exponente, sobresaliendo ante grandes rivales y coronándose campeón de la categoría más popular del país. Guillermo Ortelli una vez más demostraba ser una promesa a futuro. Su quinto título llegaba en 2008. El mago Manuel Moriatis se coronaba en Buenos Aires, en una final épica, consiguiendo el campeonato en la máxima. Agustín Canapino, con tan solo 20 años, conquistaba su primer campeonato en turismo carretera. En el Camino a los 80 años, recorrimos diferentes ciudades a lo largo y ancho del país. A bordo de un Torino, hicimos historia y giramos en la Antártida. Un nuevo destino formó parte del Camino a los 80, la Basílica de Luján. Mauro Yal Lombardo se sumaba al historial de campeones, festejando su título en 2012. Matías Rossi conseguía el ansiado título en turismo carretera, al coronarse en Buenos Aires en 2014. Mar del Plata fue una de las tantas ciudades que recorrimos. Allí se llevó a cabo una enorme caravana, que comenzó en Buenos Aires y finalizó en dicha ciudad. En 2015, el Gurí Martínez obtenía por segunda vez el título en turismo carretera. Nuestro recorrido continuó y tomó rumbo primeramente hacia La Quiaca, en la provincia de Cujuy. Y luego, dos autos emblemáticos giraron en las Salinas Grandes, en la provincia de Salta. También visitamos el Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza. En un cierre de campeonato enigmático y de manera inesperada, Guillermo Hortelli lograba su séptimo título en turismo carretera. Tal es así que el Rey de Salto cosecha siete títulos, colocándose detrás del máximo ganador de la historia, Juan Gálvez. Otro destino que protagonizó el Camino a los 80 del TC fue la visita de la comisión directiva de la ACTC a las Islas Malvinas. El titán de Recifes comenzaba un camino de grandes resultados. En 2017 obtiene el campeonato en el Autódromo Roberto Mouros de la Plata. Bariloche fue otro de los destinos claves en nuestro recorrido del Camino a los 80. Por segunda vez consecutiva, Canapino se adueñaba del título en turismo carretera. El TC visitó Tucumán y se llevó a cabo un evento masivo, donde se realizó un desfile con los autos del Museo del Turismo Carretera. Y no hay dos sin tres. Agustín Canapino volvió a dar que hablar y se consagró tricampeón consecutivo en la máxima. El increíble paisaje de Ushuaia recibió el turismo carretera donde se llevaron a cabo eventos junto al público local. El primer campeonato de Mariano Werner llegó en 2020, consagrándose en el Circuito Internacional San Juan-Bichigú. Además, visitamos una de las siete maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú. El año pasado volvió a festejar el paranaense Mariano Werner, dándole un nuevo título a la Marcaforo.